Música Un médico en la ocasión sin que el tiempo se acobarte Un médico en la ocasión sin que el tiempo se acobarte Me vino a dar a la tarde clase de improvisación Música Y aunque no hay en el salón oyentes en cantidad Reconozco la bondad que le da el arte el trofeo Y aquí en los pocos que veo alunda la calidad Tú nombraste a doctor que cantó primeramente Con ese tono excelente que me tocó el interior Tengo que rendirle honor y le pongo una corona ¿Y por qué se le ovaciona? Porque aunque viniera solo Era esculapio y apodo en una sola persona Cuando improvisa un doctor es en ternura infinita Cuando improvisa un doctor es en ternura infinita Que la tarde necesita una receta de amor Música Por eso los versos míos que endulcen estos ambientes Llenan con cuerpos calientes a los asientos vacíos Música Moisés cuando los ochenta Con lazo, corpos, el corrión Curbelo y Pablo León debían tomarse en cuenta Hoy se cambia la herramienta Porque es distinto Moisés Con Juan, Oniesis y tres o cuatro de igual medida Esa es la ley de la vida Siempre un antes y un después No pueden ser que existir después Donde el amor se comparte No pueden existir después Donde el amor se comparte Donde rescatan el arte los guanejes de Moisés Soñando otra solidez Soriano es de los ochenta Pero el arte lo alimenta En lo de sabidurías Y en todas las canturías Como un niño se presenta Música Yo vengo de los cuarenta Y te aclaro Robertico Soy de los cuarenta y pico Has sacado mal la cuenta Pero como es tu alimenta El alma y el corazón Hago mi presentación En mi minúsculo arte Queriendo ser una parte De la modernización Música Pero en los años ochenta Sé que es donde brillabas Porque tú apenas llorabas En el tiempo del cuarenta Música Esto que nos alimenta Por dentro Se te arregula Yo quiero Lo que acrisola Que el tiempo no me acobarde Para iluminar la tarde Con una palabra sola Música Es verdad que yo canté Con los genios del ochenta Y por lo que me alimenta Al lado de ellos luché Yo no te diré Por qué les hacía compañía Mas si ves la espalda mía Por encima de los brazos Va a ver los latigazos De esos genios todavía Música Música Reconozco que la historia La que con amor Precono Reconozco que la historia La que con amor Precono Le va sirviendo de abono Al surto de la memoria Música Seguir esa trayectoria Es afirmar la raíz Yo quiero Verte feliz Entreabriendo un culto tomo Proema como palomo Y como hablando tu chiqui Música 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 Ya cambió la situación Porque se me ha puesto viejo Ese timbre del pellejo Ya yo no tengo ese ataque Ojalá que el tiempo ataque Y que tú me enseñes blanco Para ver como le arranco Las hojas al albanaque Música Yo quiero al Manuel Soriano Ídolo de Bejucal Yo quiero al Manuel Soriano Ídolo de Bejucal Con la antorcha universal De la malabra en la mano Que no existe un tiempo vano Entre su ser y mi ser Que el público quiere ver La luz de sus sabios focos A ver si le queda un poco Del manolito de ayer Música Música Aunque más de media rueda Ya llevo en este taller Tú te empeñas en poner Mi vieja generación En tu modernización Para ver si en ese reto Puedo ganarme el respeto De esta corta población Música Música Yo siempre te he respetado Y tus consejos escucho Y a veces no me hice escucho Cuando corres demasiado Música A mi también me ha pasado Pero yo aseguraría Soñando esa poesía Que enrojece Flandollanes Que quedan Tus volcanes Erupciones todavía Música Música Erupciones todavía Música Yo creo que quedarán Música 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 Tú quieres que a mi energía Le ponga más Sostanaje Y yo no sé Si te traje Lo suficiente O el resto Pero me siento dispuesto A acompañarte En el viaje Música Música Suéltate por este viaje De silábica leyenda De silábica leyenda Suéltate por este viaje De silábica leyenda Si no levantes las riendas Al consejo de tu lenguaje Música Música Pon a pensar al paisaje Que en la plaza del idioma Música No se respeta Al que toma Rones Del falso criterio Y monta un caballo Serio Con la puntura De nuevo Música 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 A mi me gusta La broma Y la seriedad También Y me alegro Que me den Duplicado Ese diploma Música El que critica Mi idioma Ve que soy La sombra negra Que todo Lo desintegra Música Porque la costumbre mía Es una filosofía Que enseña Mientras alegra Música Yo sé Lo que tú Improvisas Que puedes Mientras lo intentes Yo sé Lo que tú Improvisas Que puedes Mientras lo intentes Sacar párbaros calientes De un plumero De semillas Música Porque cuando Profundizas Segue la Ocupida Mierda El pueblo Que se despierta No te ve Un pueblo Ambiguo Como un Ribador Contigo Con la metáfora Mierda Música Yo sé Metáforizar Con metáforas Normales No con las Descomunales Que a veces Suelo Escuchar Pero me gusta Llegar El más sabio Al más Insulso Pero hay veces Que me impulso Y como un Condor Me debo Cuando un Enfermedo Nuevo Me quiere Tomar El pulso Música Yo sé Que cuando Puse Hacía Inglomer Profundizar De modo Yo sé Que cuando Puseas Y a Profundizar Te pones Le joroban Los horcones Al rancho Del aire Música Que tus Rampas Foveas Rapan La pared Oscura Y quemas Con la Frescura Del jireteo Del brillo De un La vida Su amarillo Las armas De la Incultura Yo sé Cuando la Incultura Vence a la Cultura Misma Por engaño Por engaño De carisma O por Bonita Figura Lo de Tomar Más Altura En todo Tiempo Existió A cuantos A cuantos He visto Yo Subidos En ese Engaño Queriendo Dar Y Tiempo Tan Tiempo Sino Yo sé La imagen Lograr Sin darme La de Famoso Yo sé La imagen Lograr Sin darme La de Famoso Y Y el que venga irrespetuoso enseñando a respetar. Jogando para crear y cuando quiero cultura. En vez de buscar la lectura en este artístico premio, me pongo a leer un premio Nobel de literatura. Yo sé de literatura, un poco, honestamente, tal vez no lo suficiente para ponerme a tu altura. Pero como mi locura tiene tantas pretensiones, he enseñado a mis corriones a las vuelos repetidos. Para dejar confundidos los ojos de los pirones. No sé actuar a la medida que la ocasión lo desea. No sé actuar a la medida que la ocasión lo desea. Y si no encuentro una idea rica, la más parecida. Así se mueve la vida del repentismo jurado. Dejo mi león del grano a la masa de la fruta. Si la excelencia absoluta nadie la tiene en la mano. Yo sé cuánto el enemigo, en su raro camuflaje, viene vestido del traje bondadoso del amigo. Que dice darte un abrigo y al contrario te lo quita. Porque cuando está sequita no tengo ninguna duda. Que no viene a la medida que no viene a dar mi ayuda en porque me necesita. Yo sé dejar de ir a la medida. Yo sé dejar apurado sin que se me enrede el hilo. Yo sé dejar apurado sin que se me enrede el hilo. y aclimatarme al estilo del que mi provincia al lado. No sé subir afinado y cerrar la tonada. Si tengo la voz rayada, siempre que cantar me toca, si no puedo con la boca le llamo la vida. Yo sé cuando la mirada viene pidiendo perdón y cuando trae traición, aunque esté disimulada. Yo sé poner la pomada cuando la herida está abierta y también darle una alerta es amigo al subconsciente. Si le cura un insolente vestido de mosca muerta. Yo sé frente a un insolente que se lavaba intachable, yo sé frente a un insolente que se lavaba intachable, dejar que el futuro hable con cara de buena gente. Yo sé regañar de frente y no hay que pedir perderos. Si en ninguna situación soy por mi forma de ser tan tonto para creer que siempre tengo rocedos. Yo sé cuando la palabra viene con mala intención para que en el corazón una herida se te abra, pero sé cuando se labra en un terreno feroz, porque yo he sido capaz de hablar de paz en la tierra aunque me vistan de guerra la malora de la paz. Yo sé interpretar el peso de una metáfora honda, yo sé interpretar el peso de una metáfora honda, aunque el aplauso se esconda yo no me rijo por eso. Yo sé sacarle al tropiezo de experiencias para enviar, pero hay quien forma un aguaje creyendo que no tropieza y que puede la cabeza de mantillar el enviar. Yo sé cuando en el lenguaje alguna falta se fuga, pero una pequeña arruga no desacredita al traje. Yo respeto al que trabaje con mucha tropología, la rima y la autografía, porque esa parafernalia es la fuente de cantar y es que no a la poesía. Yo sé lo que es poesía porque cuando canto puedo, yo sé lo que es poesía porque cuando canto puedo, diferenciada que veo de Celestino García. Los dos me hacen compañía, gallos de distinta careta, pero a veces en la fiesta con mi origen campesino me quedo con Celestino y que veo se molestan. Yo sé quién fue Celestino y yo sé quién fue Quevedo y a cada cual le concedo un respeto más genuino desde el noble campesino al literato ejemplar en España y en Pinar consiguieron darle vida a mi desfavorecida viajera peninsular. Yo sé quién pintó el gremita con la tinta de la gloria y en el pecho de la historia y en su sangre se rara y fría, pero ¿quién me califica desde el balance de un vaso? Entre el cerebro y el vaso que desorienta en la mente a alguien que seguramente ni sabe quién es el chingado. Yo sé de Pablo Picasso y su elevado Pincel porque muchos cuatro felces siguen abriendo pasos pero yo le hago más caso que a Banco, Frida y Dalí a las cosas que aprendí de niño desde el pequeño o el distrito educareño que va de dentro de mí. Yo sé hablarte del balzón que con el yugo conversa Yo sé hablarte del balzón que con el yugo conversa y del Zaratú conversa como desde Camero Yo vengo de un callejón con aire de poma rosa y una imagen novedosa jamás hubiera estudiado si no me hubiera atignado la mala con la timbófona. Yo sé cuando la chismosa con sangre de luz brillante se convierte en la quemante tumba de la maricosa y aunque esa lámpara humosa nunca la tuve en mi hogar sé que pudo iluminar la cocina de mi abuela donde aprendí la espinela y el arte de improvisar. Yo sé improvisar, lo hago cuando suena la guitarra Yo sé improvisar, lo hago cuando suena la guitarra como el que entra a la barra del sueño y repite el caja Yo sé improvisar, lo hago cuando suena la guitarra Pero la magia no es un mago quien sube a cantar aquí Pero cuando hablen de ti, cien años hacia el futuro tú puedes estar seguro y alguien hablará de mí Si quieres que hablen de ti tienes que hacer una rima que vuele muy por encima del mar y el azul turquí Y ahora, que te hallas aquí en los nuevos horizontes trae de celtas y montes los tenores de la fiesta para volver a un mosqueta de canarios y sin sabonete Manorito es humorista y serio aunque nunca loco Manorito es humorista y serio aunque nunca loco Pero el país es ser un poco de clásico y modernita Todo de conquista en conquista con su actúa original Hoy de principio y final se movieron las barallas Y los calvinas de bajas al parque de verdad ¡Vamos a un locutor!